qué tal amigos hoy les traigo vamos más bien a continuar la serie de los 12 que hemos estado aquí manejando nosotros bueno pues hoy es el turno de doco de libra la versión original color edición mid club ex una figura que salió hace muy poco tiempo salió en el 2018 en un precio de 110 dólares vamos a ver por qué es más cara que las otras y bueno pues empezamos el review aquí de doco de libra poco de libre es el personaje más fuerte de todos y no lo digo porque sea mi signo lo digo porque me parece un tipo con mucha experiencia muy muy desperdiciado en el anime creo que pudo haber hecho más cosas pero bueno pues a fin de cuentas yo no controlo eso por lo mientras aquí sí puedo controlar la cámara y les voy a enseñar que este doco de libra o se está bastante bien hecho tiene sus colores muy bonitos aunque a mí no me gustó mucho el color del cuerpo ni del cabello es una pieza que por supuesto vale mucho la pena tiene todas sus armaduras de me digo todas las armas perdón las armas son de metal y es un detalle bastante bueno porque en el solo ya son de plástico así que creo que este es uno uno de los mejores más que nada por ese tipo de aspectos y porque su armadura es asimétrica me gusta mucho la la forma en que la hicieron tiene bastante cosas puedes de hecho diferenciar las las piezas ya sean derecha e izquierda porque bueno pues vienen acopladas de esa manera para que la pongas en su lugar y no pongas por ejemplo brazo izquierdo o pierna izquierda en el otro lado así que creo que es una figura muy bien diseñada por la parte de la capa bueno pues es blanca los oce no cambian son blancas con un color amarillento por ahí abajo deslavado y bueno pues por la por la armadura pues todo el color es prácticamente el mismo de estos oce como vemos bueno pues no cambian nada con su versión ex tienen los mismos la misma manera de armarla tienen las mismas conjunciones todo tiene lo mismo así que prácticamente pues solamente es el cambio evidente del color del cuerpo el cabello los ojos y la armadura por supuesto en cuestión de la figura pues bastante buen balance me gusta mucho su sus piernas me refiero a que las piernas tienen bastante buen soporte la armadura no estorba para nada así que lo puedes poner en diferentes posiciones algo que tal vez es un poquito complicado es trabajar con la hombrera derecha a la hora de poner la mano hacia arriba como pueden ver aquí pues cuesta un poquito de trabajo también tienes que acoplar de aquí los escudos si ya tuvieron la oportunidad de ver a doco ex normal bueno pues con este doco pues no va a haber ninguna diferencia pero si alguno de ustedes no han visto ninguna ex les quiero decir que los escudos pues tienen bastantes cosas que hacer le puedes quitar las puedes usar como armas la puedes poner en el hombro en los antebrazos así que tiene muchísimas funciones muy buenas que vamos a explicar a lo largo del vídeo por lo mientras bueno pues nada más quédense con esta imagen se le ponen en los antebrazos tienen unos pequeños pines para poder ahí a ver si se alcanza a ver unos pequeños pines que se adaptan muy bien a al brazo y por la parte de abajo bueno pues también tiene su sus piernas más bien la copa la armadura de la parte de las piernas son de metal y ahí puedes incluir esas pequeñas armas de libra que son las armas encogidas que también se las voy a mostrar enseguida nos veamos por la parte de arriba ya le quitamos la capa y bueno pues ahí está así se ve por la parte de atrás con ese broche de ahí el cabello por supuesto bien negro comenzamos más bien continuamos el review con las armas y vamos a mostrarles dos ahorita en este momento en la parte derecha pues tiene una que viene con cadenas son como unos chacos que se abren ahí está y en la mano izquierda tiene como este tipo de macana también ahí estorba un poco más el brazo la parte de atrás del brazo pero pues a fin de cuentas son de metal que creo que es algo bastante bueno como les decía también los escudos puedes quitárselos como pueden ver aquí el hombro ya se lo quité y se lo puse como arma el escudo de la mano izquierda pues así lo dejé y también tiene con estos accesorios esa pequeña cadena que están viendo ahí y un pequeño mango para sujetarla hacia los brazos así que bueno pues pues a de hecho puedes hacerlo con los dos así que sin ningún problema pero sólo trae una cadena vámonos con otra arma las espadas que a mi parecer es el arma favorita más que nada por su constitución totalmente de metal y tienen de verdad pesan mucho y bueno pues se le ve súper bien aquí también como pueden ver otro rostro diferente con los ojos cerrados trato de ponerle las dos armas al mismo tiempo así está la otra espada y bueno pues sin ningún problema aquí muy bien entran súper fácil en las manos así que un buen acierto seguimos con las armas y tenemos aquí este tipo de chacos pero ya está dividido en tres partes este se le pone en la espalda la parte de atrás como pueden ver bueno pues quité una de la parte de atrás y se la puse y finalmente bueno pues dos lanzas que algo que tal vez no me gustó mucho es que la parte de baja la parte de hasta abajo de la lanza es plástica lo de adelante por supuesto es metal aquí podemos ver el metal nos vamos hacia arriba y bueno pues a partir de del brazo hacia atrás es una parte plástica así que la lanza se divide entre plástico y metal pero bueno creo que no se nota mucho de hecho se nota un poco el color pero vaya que tienes que ponerle un poco de esfuerzo para notar que es plástico y no de metal al menos la parte de abajo seguimos con el review vamos a ver las manos porque trae bastantes manos para para los santos para los otros santos los otros 12 dorados y bueno pues aquí está viene con nueve sets de hecho pensé que eran los 12 pero no son nueve es de géminis de aries de escorpión de sagitario de virgo de piscis de cáncer de capricornio y de leo así que solamente vienen esos yo me imagino que los santos que faltan pues deben tener ese tipo de de manos en sus respectivos blisters aquí están las tres armas de hecho van tres de cada lado dos en las piernas y una en la parte trasera de los antebrazos vienen estos dos sets que sería de tres armas en total serían seis también por supuesto de metal así que bueno pues aquí están ahora nos vamos a analizar las armas aquí están los chacos que como pueden ver pues se desarman y se encrustan en la parte trasera de la espalda también tenemos estos dos que si son más como unos chacos pero con unos piquitos ahí abiertos también de metal por supuesto esta especie como de macanas de metal también o sea que les digo que esta armadura pues me encanta porque tiene todas las armadas de metal es mucho metal ya ven por eso el precio es de 110 dólares las espadas que también viene con un par y aquí vamos a ver los detalles de mejor calidad con la con las lanzas como pueden ver si se nota un poco el color el cambio de color es la parte plástica la que tiene hasta arriba y por la parte pues de los escudos pues aquí podemos ver cómo se pueden colocar y más bien cómo se ven por dentro y bueno pues con la particularidad que el o se viene con el maestro con el maestro antiguo de la de las montañas de los cinco picos y también viene en su versión original color edición que no es la púrpura sino que es ya como un color más más amarillo a mí me parece amarillo este este color y vamos al modo objeto ahora sí aquí estamos en el modo objeto es un el objeto es bastante bonito aunque el mío tuvo un pequeño problema no sé si ha sido de efecto de fábrica ojalá si alguno de ustedes tiene un libra un doco de libra ex o se me puede hacer el favor de decirme si estoy en lo correcto o no pero me parece que la parte de atrás donde se sostiene la lanza está muy floja de hecho a mí se me cae esta parte de aquí la parte central donde va la lanza es un poquito floja y se me cae de hecho no no me no incrusta como debería de ser pero bueno pues seguimos con la con la con el modo objeto aquí se ve muy bien otros se los pongo más de lejos quiero que vean que encima y van las pequeñas armas las compactas esas meras de ahí y bueno pues aquí es la parte que les decía ahorita que lo aleje se vean ver un poco mejor y bueno pues ya viéndolo desde aquí se ve bastante bien de hecho me gustan como no sé ustedes yo sigo insistiendo que los oces se ven muy bien porque solamente comparten un color la base pues es plástica y aquí es donde van los antebrazos también las que van en los tríceps y la parte central es la que les digo que tengo un gran problema porque se me cae la figura cada rato más bien esa parte se me cae voy a dejar la cámara para que lo vean desde más lejos y ahí vamos a acabar el vídeo aquí ya les dejo la figura completa y bueno pues amigos este fin de semana les traigo Tauro y también Shure Capricornio X el Revival no sé por qué decidieron sacar las dos figuras ahorita al menos Tauro es una Exclusive y Shure Capricornio pues vamos a ver qué tal sale voy a tratar de subir los vídeos el mismo día de las figuras para que estén aquí al pendiente como siempre bueno pues nos faltan de aquí los demás me falta escorpión me faltan varios Sagitario Capricornio Pisces Acuario y por supuesto el treceavo caballero que también se los voy a traer aquí para completar la serie de los oce así que bueno pues sin más amigos como siempre ahí les dejo las fotos ahí en el face chequenla por favor ahí tenemos muchas otras figuras y vamos a estar trayendo un montón voy a tratar de hacer un poco más de vídeos de las tiendas a ver qué les parece y bueno pues eso es todo ahí les dejo los links abajo del en la descripción del vídeo ahí los esperamos para que tengan si son de México y si son de otro mundo pues aquí estoy en Osaka en Osaka Japón así que bueno pues de mi parte eso es todo ahí nos vemos amigos que tengan buen fin de semana nos vemos en el próximo vídeo que va a ser muy pronto hasta luego este fue Doco de Libra Midcloth X original color edición adiós adiós